Acala, tocó por cobertura Bueno, te cuento que no fui yo como favorito Ya estuve con el mayor respeto Peleando un puesto sanamente junto a Erwin Estaba Alfonso Obregón también Que eran jugadores ya titulares Pero Quinito Méndez también Pero como te lo manifiesto Yo fui, pero fui con una ilusión No fui a pasar Ni de relleno tampoco Sino que yo fui con esa ilusión Espero tener una oportunidad y la saber aprovechar Y eso es lo que me dijo El profesor Hernán Darío Gómez Me dice, mi hijo, quédese tranquilo Pero yo igual, siempre obrero en cada trabajo Apoyando a mis compañeros Y así mismo demostrándoles Y tuve una gran oportunidad de jugar los tres partidos del Mundial Y yo nunca lo pensé Yo al final no lo voy a jugar Y gracias a Dios lo jugué Creo que son lindos recuerdos Porque a la larga siempre tú vas Y con ese anhelo de jugar Y por primera vez en un Mundial de Ecuador Creo que yo pensé No quiero quedarme sin jugar Por primera vez participar en Ecuador Quiero participar y gracias a Dios Pude jugar los tres partidos El Quintito Méndez Y bueno, creo que eso fue lo más hermoso en el primer Mundial De jugar con probacia de titular Porque los otros partidos Los jugué Los jugué En los 35 minutos del primer tiempo O sea, que significa Jugué todo el segundo tiempo Y ahí fui ganándome la confianza del técnico Y gracias a Dios Cumplí más que todo con la disposición de él Jugamos con el anfitrión Porque tuve la oportunidad por ahí Ya venía ya la camada Se puede decir Ya haciendo bien las cosas Más que todo en su club Y en ese entonces ya varios jugadores Estaban jugando en el exterior Ustedes saben que eso era bastante importante Para nuestro fútbol Para nuestras aspiraciones Que los chicos venían de afuera Venían con esa ideología muy importante De sumarse al grupo Y ese reflejo fue bastante importante Yo estuve muy tranquilo Muy sereno como siempre Pero siempre estuve al pie Más que todo en las palabras del técnico Nunca hubo resentimiento de parte mía Siempre trabajé Demostré lo que era la personalidad Y dentro y fuera de las canchas Cuando tengo una concentración Mucho respeto hacia el compañero En esos momentos tú no estás viendo nada Sino que es unirnos Esa familia fue un solo corazón Un solo puño Un solo cuerpo Y eso es lo más lindo que te lleva Muchos triunfos Un pequeño desconcentración Se puede decir No, nos costó muchísimo Arreglar maleta y regresarnos Pero nosotros si hubiéramos empatado O hubiéramos hecho el gol Por ejemplo La posibilidad que tuvo Carlitos Atenorio Pero bueno, así es el fútbol La verdad que te digo Nosotros Hemos llegado muy lejos Muy lejos en esa segunda participación Al mundial de Alemania